Música En este capítulo de materiales para instalación y distribución repasaremos algunos de los conceptos y ejemplos de cables subterráneos de media tensión. Para ello utilizaremos algunas de las fotos que disponemos sobre este material. En el caso de cables subterráneos de media tensión, estos tendrán cualidades diferentes en función de la categoría de la red, así como la tensión nominal de la misma. Por ejemplo, en los cables que vamos a ver a continuación, la tensión nominal es 12 barra 20 kilovoltios, siendo la tensión más elevada en dicha red de 24.000 voltios. El conductor de este cable es de aluminio compacto, con sección circular y de clase 2 UNE 21-022. La pantalla sobre el conductor es de capa de mezcla semiconductora aplicada por extrusión. Y el aislamiento, en este caso, es mezcla a base de etileno-propileno de alto módulo, también denominado HEPR. A continuación de la pantalla y del aislamiento, tendremos una segunda pantalla sobre el aislamiento, que está formada por una capa de mezcla semiconductora pelable, no metálica, aplicada por extrusión y asociada a una corona de alambre y contraaspira de cobre. Por último, la cubierta, que es lo que vemos en la fotografía de color rojo, es un compuesto termoplástico a base de poliofina y sin contenido de componentes clorados u otros contaminantes. En el caso en concreto, hablamos de cubierta normal, aunque luego veremos otra de carácter más especial. Como decíamos, este cable tiene una tensión nominal de 12 a 20 kV y en el caso concreto del que vemos en la pantalla tiene una sección de conductor de 240 mm. Este cable, tal cual se ve ahora mismo en la pantalla, está enrollado en la bobina, tal cual vendría del almacén o de la fábrica donde se ha elaborado. Habría que desenrollarlo previamente antes de proceder a disponerlo sobre el punto en el que se quiere alojar, normalmente una zanja. Es muy importante comprobar antes de realizar el tendido de este cable que la cubierta exterior, la que vemos en estos momentos, no presenta ninguna anomalía y que, incluso palpando con la mano, se puede apreciar que no existen irregularidades o defectos de fabricación, puesto que eso condicionaría a largo plazo la durabilidad del cable y, por tanto, podría inducir a fallos. Vemos aquí, la punta del cable, como sale a través de un agujero en la madera de la bobina o carrete de madera. El cable tiene, en este caso, una longitud de 1000 metros aproximadamente y es de característica unipolar porque solo tiene un único polo. Veamos un poco más algunas de las características de este cable. Este cable se sirve en bobinas de madera en las cuales se acopia en los almacenes y tiene una protección exterior constituida por láminas de fibra de madera protegidas. Esta laminación de madera preserva el cable de la agresión atmosférica, como puede ser el viento, como puede ser también la temperatura y el sol. Habíamos un cable dentro de su bobina y protegido por las láminas de madera con sus etiquetas correspondientes de punto de partida, punto de llegada. Vemos en el interior un eje a través del cual, con una barra, puede ser manipulado, cargado en los camiones y ser distribuido a cualquier parte. Muy importante, si vemos en la parte de abajo de los carretes unas cuñas de madera que evitarán que el cable no pueda desplazarse rodando. Asimismo, es importante que no esté siempre en la misma parte del carrete con acto con el suelo porque eso puede producir que la humedad acabe corrompiendo parte de la madera de esa zona. Este cable que vemos a continuación es muy similar al cable que teníamos anteriormente, solo que presenta la característica de que es no propagador de llama. Por eso, este cable, además de llevar la denominación anterior de Z1 cubierta, a continuación llevará un AS indicativo de que es no propagador de llama. Lo mismo podemos ver grafiado en el propio cable, donde vemos la denominación que se ha explicado antes, A H E P R Z1 y a continuación la S indicativo de no propagador de llama, que además también se puede ver en el caso de la línea verde. A diferencia del anterior, este cable tiene un aislamiento de 36 barras entre 6 kilovoltios y, siendo unipolar también, sus secciones de 500 milímetros de aluminio. Como recordamos, la Z1 de la denominación H E P R Z1 hace referencia a la cubierta que está compuesta de poliolefina. Una cuestión importante de estos cables, dado que hay ocasiones, como es el caso de este cable que ahora vemos, que no son utilizados en su actualidad, sino que viene cortándose por tramos a medida de las necesidades de la instalación y, por tanto, sigue habiendo retales o puede quedar una parte del cable enrollada en la bobina a medida que se va cortando el que es necesario. Pues como decíamos, una parte importante de ello es que el extremo final tenga un capuchón que se aloje de forma correcta sobre la terminación del cable, protegiéndolo fundamentalmente de la humedad y que ésta pueda penetrar, dado que por capilaridad puede llegar a penetrar por dentro de la cubierta y llegando a producir un daño incluso varios metros lejos de la punta del cable. Luego, este capuchón es necesario. Asimismo, podemos ver unas bridas que hacen que esta parte final se mantenga en alto y no nunca tocando el suelo donde existen más posibilidades de que llegue a entrar en contacto con la humedad. Aquí vemos la denominación de este cable. Este es el primero que nos referíamos, HEPRZ1, sin la denominación S, es decir, este no tiene el efecto o no regular característica no propagador de llama y, sin embargo, podemos ver que la sección es 401x400. De aluminio siempre estamos hablando. Aquí vemos cómo la cubierta está en perfecto estado y que el cable, al estar enrollado, tiene un radio de curvatura que perfectamente puede soportar según sus especificaciones. Aquí tendríamos forma de acopiar el cable también, perfectamente unas bobinas de otras. Podemos ver en la bobina del medio cómo asoma la punta del cable con su correspondiente capuchón. Por recordar algunas partes de estos cables, el cable está construido por varias capas, estando el conductor en su parte interior. La parte siguiente al conductor es la pantalla sobre el conductor y luego llegaría fundamentalmente el aislamiento, que es el que da la denominación al cable, en este caso HEPRZ1. Y luego llegaría la pantalla sobre el aislamiento, después una pantalla metálica formada por alambres de cobre y cinta de cobre, y luego, por último, la cubierta exterior, que es lo que estamos viendo en la pantalla. Otra forma de transportar y de preservar el cable sería con esta protección encintada, la cual también puede ayudar a que no llegue a penetrar los agentes frecos, de forma que puedan llegar a dañarlo. Aquí en esta imagen podemos ver abajo cómo se ha depositado de forma correcta el cable sobre un suelo hormigonado y en el cual la cuña evita que el carrete pueda llegar a rodar y desplazarse de forma indeseable. Vemos un detalle de la construcción del carrete de madera. El cual, por supuesto, es reutilizable y es enviado de nuevo a fábrica para alojar de nuevo una nueva tirada de este material y de esta forma economizar también su disposición. Esta disposición es quizá la más deseable, además de contar con las cuñas que evitan que el cable se llegue a mover, se ha situado en alto sobre unos palets, de tal forma que si llegara a llover o hubiera ciertas humedades, el cable y el carrete nunca estarían en contacto con la humedad formada en el suelo. La humedad es quizá uno de los mayores problemas que tenga estos cables en su acopio, llegando a causar anomalías incluso años después de que el cable entre en funcionamiento. Ya bobinas de cable, perdón, carretes de cable sin el mismo y ya dispuestas para ser devueltas a la fábrica de dicho material y para ser reutilizadas. Aquí vemos más detalles de estos elementos, estos carretes ya utilizados. Vemos aquí, en este caso, no siendo de media tensión, un cable que no está correctamente terminado o finalizado en su punta, puesto que presenta las puntas sin capuchones. Sí que se puede ver aquí perfectamente el aluminio del cable formado por varios alambres, pero es, como decíamos, una situación indeseable toda vez que estas puntas sin estar cerradas por un capuchón es un punto débil y que puede provocar incidencias por la entrada de agua en el futuro. Vemos este mismo material con los capuchones ya colocados, de tal forma que no pueda entrar agua. Este cable, concretamente, no es de media tensión, sino que es de baja tensión y se puede ver o se podría llegar a saber por el número de cables de color negro, puesto que es un color indicativo de que es de baja tensión, pero además vemos como hay tres cables del mismo grosor, tres cables unipolar del mismo grosor, pero tenemos un cuarto que sería, en este caso, el neutro. En este caso, y en esta fotografía, lo que podemos ver es un empalme correspondiente a paraconductores de aluminio de hasta 30 kV de tensión de aislamiento. Algunas de las características de este empalme es que deben mantener la continuidad eléctrica del cable y que la conexión se efectúe de forma totalmente fiable y que garantice la continuidad de suministro. Estos materiales no deben contener compuestos tóxicos ni metales pesados, incluso en condiciones de incendio. Esto es muy importante porque el empalme llega a ser un punto caliente en el caso de la instalación y la distribución y puede llegar a producirse un calentamiento desembocando el incendio. Como decíamos, este material se utiliza para realizar empalmes en cables, tanto para la nueva construcción, es decir, en el caso donde termina una bobina y se junta con otra y en el caso también donde hay una avería y hay que sanear la misma cortando el cable averiado y conectándolo. Es importante realizar un ensayo cuando se recibe una partida de estos materiales en primer lugar hacer una revisión visual viendo que los precintos están correctos, que se puede verificar por aspecto y por las marcas las condiciones de fabricación y que las especificaciones, como es la tensión, la norma a la que hace referencia, son correctas. El embalaje es muy importante porque de encontrarse dañado nos podría dar indicación de que el empalme ha podido tener alguna incidencia durante su fabricación o transporte. Continuando con el tema de materiales para instalaciones eléctricas de alta tensión, vamos a abordar ahora el tema de los conductores desnudos en instalaciones de distribución. Concretamente, estos materiales están recogidos en la ITC LAT07, que fue una parte del nuevo reglamento de líneas aéreas de adensión de 2008, donde ITC es la institución técnica complementaria y 0,7 hace referencia al número de las ITCs que existen. En esta institución se habla de prescripciones generales sobre líneas aéreas de adensión, como todos los desnudos, a una frecuencia de 50 Hz y con tensión nominal en fases, entre fases, superior a 1 kV. Podemos ver en la table las tensiones nominales recomendadas, así como sus tensiones más elevadas de red correspondientes, que van desde los 3 kV, habitualmente, hasta los 400 kV, que es el nivel de tensión más elevado en el territorio nacional. Asimismo, se establecen una serie de tensiones de uso preferente en redes eléctricas, como son la de 20 kV, o media tensión, 6 kV, que sería alta tensión, y ya pasaremos a 7 de 2.000, 220.000 y 400.000 voltios, que conformarían la red de muy alta tensión. Los conductores desnudos, si son de cobre o aleaciones, tendrán una sección nominal mínima admisible de 10 milímetros cuadrados, y en el caso de que los conductores sean de acero galvanizado, la sección mínima admisible será de 12,5 milímetros cuadrados. Cualquier otro tipo de material debe respetar la regla de que no tengan una carga de rotura menor de 350 de kN. Así, la ITC-LAT-07 recoge tres tipos de materiales, que son el aluminio, con hilos redondos o con forma trapezoidal de aluminio, o elección de aluminio, y que irían reforzados con hilo de acero galvanizado o de acero recubierto de aluminio, según la norma UNE EN 50182. Asimismo, también los de acero deben cumplir esta norma y la sección de material se haría en la norma UNE EN 50189 para los hilos de acero galvanizado y en la norma UNE EN 71232 para los hilos de acero recubiertos de aluminio. Esto vamos a ver luego que tiene su importancia el que los conductores presenten dos tipos de materiales y la combinación de acero en el interior y aluminio en el exterior es bastante frecuente, se repite en otras ocasiones. El cobre, respecto al cobre, los conductores de cobre, como hemos visto antes, estarían con postulidos de hilos de acero de acero de cobre, la oposición de cobre, y en este caso la norma sería la UNE 207015. Vemos aquí las secciones nominales, una tabla en la que muestra secciones nominales de los diferentes materiales y la densidad de corriente que presentaría cada uno de ellos. Así, por ejemplo, tenemos secciones que van desde los 10 hasta los 600 metros cuadrados y, por ejemplo, cogiendo una sección de 50 metros cuadrados vemos como la densidad de corriente es 5,10 para el cobre, un 4 para aluminio y 3,70 para el 100 de aluminio, lo que nos da una idea de la conductividad de cada uno de estos materiales siendo máxima en el caso de cobre como era de esperar. Vamos a ver ahora el caso del empleo del acero. El acero está justificado únicamente por su precio, dado que es más barato que otro tipo de materiales como es el cobre, por ejemplo. Aunque el gran inconveniente que tiene frente a estos otros materiales es que tiene una gran resistencia eléctrica por ello no es un material que sea utilizado en instalaciones de distribución. En todo caso, se ha utilizado en redes rurales y de pequeña importancia o responsabilidad donde la caída de tensión no sea significativa teniendo en cuenta que la carga que lleva en esta línea será pequeña. A pesar de que pareciera también que el precio es la gran ventaja, el acero puede llegar a tener corrosión debido a su oxidación por parte de los elementos atmosféricos por lo que habría una solución que es la de galvanizarlo y que lo protegería de esta agresión ambiental. Una aplicación para este tipo de material muy extendida es la de utilizarlo en los cables de tierra o de hilos de guarda que son aquellos que van en líneas aéreas en la parte de arriba y sobre los conductores de fase sobre todo en líneas de 1.000 de tensión 220.000 de 2.000 voltios 66 kilovoltios de tal forma que ante una tormenta la descarga moférica el rayo caería siempre sobre este hilo de guarda derivándose rápidamente a tierra y no afectando a las fases que de hacerlo acabaría siendo una avería. Por su parte el cobre es el que mejor cumple con los requisitos para ser conductor de líneas aéreas desnudas dada su pequeña restividad. Su gran problema uno de los grandes problemas del cobre además del precio dado que es bastante caro es también su peso al ser un gran peso específico obliga a que no se puedan poner grandes secciones y que los vanos sean pequeños porque tienen que aguantar el peso del conductor que está entre los apoyos. Así tenemos alambres de cobre recocido con resistencia rotura de entre 22-28 kilogramos milímetros cuadrados por el menos de malitud kilogramos y decanitón kilogramos peso y decanitón suelen ser equivalentes o muy próximos. este tipo de agambre se emplearía para puentes o para ligaduras de conductores entre sí puentes flojos como decíamos. Y luego ya está el cobre semiduro que tiene una resistencia de rotura de 28-34 kilogramos milímetros cuadrados y se emplearía en líneas de baja tensión con vanos cortos unos superiores a 50 metros. La resistencia de rotura sería de 28-34 kilogramos milímetros cuadrados como he dicho y sería superada por la de la lección de cobre con estaño que es la más empleada y que también tiene una pequeña cruz de silicio que tiene una carga rotura de hasta los 45 kilogramos milímetros cuadrados. El aluminio por tanto es una solución bastante buena y se suele emplear en líneas aéreas en forma de hilos redondos o en forma trapezoidal y además podrían contener también el acero o bien en los pobres alambres o bien combinando alambres de aluminio de acero de esta forma el aluminio le conferiría propiedades eléctricas al conductor y el acero le conferiría las propiedades mecánicas la resistencia y mayor carga de rotura resultando todo ello en una solución con un compromiso económico bastante ajustado. así se pueden utilizar también las lecciones conocemos algunos tipos de lecciones como la acción de aluminio y de acero tipo aldrey que es aluminio con media cantidad de magnesio y arro silicio almelec que es aluminio con también porcentajes de magnesio silicio que ha sido extensamente utilizado y sigue dando buenos resultados entonces al final como decíamos se buscan diferentes combinaciones que aunen en un único producto pequeña resistencia eléctrica gran resistencia mecánica y un precio reducido o asequible otra de las soluciones adoptadas es utilizar cable de aluminio acero muy extendido sobre todo en España los cables de aluminio acero tipo LAG28 o LA100 en el cual el alma está construida por el de acero como decíamos lo conferiría en la resistencia mecánica y el exterior rodeado esterioría hilos de aluminio hilos o carga de aluminio esta solución utiliza el conocido efecto skin o pelicular por el cual la densidad de corriente es mucho mayor en la periferia que en el interior es decir que la densidad de corriente se reparte fundamentalmente por el exterior siendo casi nula en el interior por ello se coloca el material más resistivo o menos conductor en el interior es decir el acero y el menos resistivo un mejor conductor en el exterior que sería el aluminio que es donde va a circular realmente la corriente así tendríamos como ven la figura tres configuraciones típicas la A que sea un 6 más 1 6 conductores de aluminio o 6 hilos de aluminio en el exterior rodeando un alambre de acero para secciones muy pequeñas menor de 50 milímetros cuadrados y la B y C tendríamos ya combinación de efectivamente 30 más 7 54 más 7 llegando a secciones que se utilizan habitualmente en línea de meditación por ejemplo 500 milímetros cuadrados la sección de estos conductores normalizadas estaría indicadas en la norma UNE 21.0.18 vamos a ver aquí abajo de la diapositiva una tabla en la que incluye denominaciones para cables de aluminio de aluminio y acero habitualmente usados vemos en la primera luna la denominación conforme a las normas de ella los más comunes pueden ser LA28 LA30 LA56 LA80 LA110 fundamentalmente se han realizado mucho LA56 y LA110 y en el pasado LA28 LA28 por su pequeña capacidad de transporte de intensidad apenas se utiliza ya siendo los más utilizados LA56 y LA100 vamos a ver el LA56 por ejemplo veríamos que el diámetro en milímetros es 9,45 lo que significa una sección de 54,6 milímetros cuadrados vemos que la denominación se asemeja mucho a la sección nunca exactamente igual pero se asemeja en el caso de LA28 la sección son 27,6 milímetros en el caso de LA110 la sección son 116 20,20 milímetros cuadrados el número de hilos hasta LA56 de 6 más 1 como veíamos en este momento y luego ya LA80 LA110 de 30 más 7 obviamente la resistencia eléctrica disminuye a medida que aumenta la sección de una forma importante en LA80 tendríamos 0,300 7 ohmios por kilómetro mientras que LA56 tendría prácticamente el doble esto mismo ocurre a la inversa con la carga de rotura donde el hecho de que tengas LA110 tenga 7 cables 7 alambres de acero le confiere una carga de rotura de 4.378 kg o de k newtons prácticamente es lo mismo frente a los 1666 que es menos de la mitad que tendría LA56 es decir el LA110 viene a tener una captura más del doble de la de la del LA56 siendo que este último tiene una resistividad aproximadamente el doble el peso claro el peso es bastante similar o proporcional al de la carga de rotura y el modo de elasticidad dado que la composición de los materiales es prácticamente la misma apenas varía estos materiales o digamos la dirección de los conductores desnudos habitualmente pueden consultarse en los proyectos tipo que las compañías distribuidoras tienen aprobadas de acuerdo con la reglamentación las compañías distribuidoras pueden presentar a la administración una serie de proyectos tipo que esta les puede aprobar en el caso de la comunidad valenciana la compañía distribuidora es Iberdrola la agencia de evaluación de la energía en su página web www.aven.es tiene difundida las normas que esta compañía tiene presentadas y que reconoce la administración autonómica y en el caso por ejemplo del aluminio acero el conductor de aluminio acero LA53 que veíamos antes pues lo podemos encontrar en el proyecto tipo MT221 60 donde encontramos todas las características y la forma de justificar dicho detección de dicho material vemos aquí la tabla que se recoge en esta norma donde vemos la sección de aluminio sección total equivalencia en cobre muy importante el cobre para conseguir las características eléctricas tendríamos una sección mucho menor en cobre aunque posiblemente en precio mucho mayor también y las características prácticamente las vistas que he visto antes podrían variar alguna puesto que el material se viene actualizando por los fabricantes con algunas mejoras sobre todo en cuanto a alejar el peso vemos a la parte inferior derecha como está construido el conductor con el alambre de acero en el interior en el punto 1 por donde no circularía apenas intensidad y por fuera de forma ilíquidal estarían distribuidos los alambres de aluminio vemos aquí una tabla similar a la anterior pero con mucho más con algunos más datos por ejemplo aquí podemos ver pues la composición es decir el diámetro de los seis alambres de de acero perdón de aluminio y el alambre de acero y bueno pues también el peso aproximado del cable no solamente total sino bueno pues de aluminio y de acero esta norma la norma que hemos visto antes el MT que hemos visto antes el manual técnico que hemos visto antes a su vez haría referencia al al digamos a la especificación del material en sí de aluminio acero en otra norma NI norma Ibedrola 54 301 que trata todo lo referente a este tipo de materiales como tienen que 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 cumplir como tienen que que ser cualificados y que códigos deben tener en el caso de ser pedidos entonces aquí vemos pues bueno pues no hay más características y bueno en el vemos abajo en el caso del EAD 110 que ha habido un avance en cuanto a a mejoras y prácticamente tenemos con las mismas características es decir con con una intensidad similar una intensidad de corriente similar incluso un poco mayor 120 frente a 113 pero con con menor diámetro o menor peso tendríamos esa mayor intensidad lo cual bueno pues es importante porque aligera en cuanto a peso y también a coste lógicamente sin embargo hay que tener en cuenta que la carga de rotura es bastante menor habrá que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar los apoyos y los para la longitud de los vanos un material bastante empleado últimamente también sobre todo en el caso de líneas alimentadoras o salidas de subestación sería LA 180 que tiene ya una intensidad de corriente bastante importante de corriente 30 perios estos materiales la tensión óptima de utilización suele ser la media tensión en líneas de 20 kilovoltios 30 kilovoltios 45 kilovoltios en la cruz valenciana son utilizadas para 20 kilovoltios simplemente aquí indicar cómo se obtiene la densidad máxima admisible que hemos visto en la tabla anterior y es a partir de la densidad máxima de corriente multiplicándolo por la sección del conductor nos daría en este caso los 202 amperios pasaríamos ahora a tratar líneas suterráneas pero en este caso vamos a hablar tanto de líneas suterráneas de la tensión como de baja tensión dado que tienen similitudes parecidas o tienen conexiones parecidas aunque veremos que los parámetros de aislamiento y muchos otros varian en función de si hablamos de alta y de baja en las grandes zonas urbanas no es posible tener líneas estéticas de tensión debido al peligro que pueden presentar sus habitantes por ello las líneas suelen ser subterráneas es decir no es habitual encontrar una zona urbana en la que circulan vehículos y hay mucha actividad en la que hay una línea aérea que pueda ocasionar algún accidente o que pueda entrar en colisión con alguno de los elementos móviles del entorno urbano si es posible en el entorno rural en el cual es habitual ver líneas aéreas ¿qué dominamos cable? cable es el conjunto estudiado por una de las varias almas conjunto formado conductor y su correspondiente aislamiento reunidas con el recubrimiento proector es decir además del aislamiento que recubriría al conductor a diferencia de las líneas que hemos visto desnudas anteriormente habría otros recubrimientos proectores que podemos ver a continuación dependiendo de su función aquí veríamos una sección típica de un cable subterráneo tripolar tripolar porque los tres polos las tres fases estarían incluidos en el mismo conjunto este sección o este tipo de cable costaría conductores aislantes y protecciones según la figura derecha veríamos que el conductor estaría en la parte interior los alambres que vimos anteriormente con la observación de que aquí la resistencia mecánica ya no es tan importante puesto que el cable no va suspendido no tendrá que aguantar ninguna carga rotulada o que no estará traccionado simplemente estará depositado bajo tierra alojado de forma reposada sin tener ninguna tensión después de este recubriendo estos conductores hará una capa semiconductora un aislante bueno aquí pone de papel pero puede ser de muchos otros materiales preferentemente de materiales poliméricos y luego tendríamos una pantalla y digamos la matriz en la que estarían embebidos los tres conductores finalmente una armadura metálica y el punto 7 tiene bastante importancia puesto que la cubierta que le confiere cierta protección mecánica ante arañazos golpeos es decir el PVC está cubierta que también puede ser de diferentes materiales en este caso PVC pues servirá para protegerlo de cualquier agresión mecánica que puede tener tanto en la manipulación como en la instalación como en el posterior mantenimiento la norma que trata este tipo de materiales la UNE 21022 y especificaría madera de cover recocido desnudo o con cuando digo desnudo me refiero a la parte anterior o recubierto de una capa metálica o también utilizaría aluminio o la acción de aluminio vemos aquí otro ejemplo de cable tripolar con una figura longitudinal y a la derecha tendríamos cables unipolares más utilizados habitualmente que los tripolares se repetiría la jugada tendrían prácticamente las mismas capas pero cada fase iría embutida con sus capas diferentes y sería físicamente separable de las otras aunque lo habitual es tenderlas de forma conjunta e incluso macearlas llevarlas en mazo de forma inseparable sí que es cierto que a la hora de averiarse una de ellas simplemente se obtuviría esa fase no tendrían que se obtuvirse las tres mientras que en el caso de los tripolares cualquier fallo una de ellas significaría la institución del tramo entero del conductor en cuanto a materiales aislantes que sirven de aislamiento para los conductores puede haber de mucho tipo sobre todo dependiendo del tipo de conductor o la tensión que va a alojar en su interior no es lo mismo aislar para 230 voltios que para una tensión de 400 kilovoltios es decir aproximadamente 2000 veces mayor aquí vamos a ver un esquema con los diferentes materiales aislantes empleados tendríamos de papel impregnado habitual actualmente en desuso dado que los materiales que en la radiación presentan muchas mejores características tendríamos elementos secos hechos de plastómeros como el termo plástico o el termo estable o también elastómeros y finalmente tendríamos algún tipo de material especial en aplicaciones no habituales uno de los materiales más utilizados es XLPE polietileno reticulado que es un aislante termoestable por lo tanto es un aislamiento seco plastómero y que se emplea en cables como el RV de baja tensión RVK o el RHZ1 el PVC como veíamos también en la figura anterior es el policloruro de vinilo también es bastante empleado y se utiliza en cables también pues como el VVK y otro tipo de cables vemos algún tipo de aislante por ejemplo el papel está formado principalmente por celulosa y el cual se empeñaría con aceite dieléctrico parecido al que tienen los transformadores que bueno pues hace la función también de aislante el uso sería antiguo es decir ya no se instalan cables de tipo sin embargo existen todavía muchos de ellos instalados dado que era un material bastante utilizado en el pasado posee buenas cualidades dieléctricas pero el problema es que en algunos casos el al tener un líquido que impregnaba pues el líquido puede llegar a irse perdiendo poco a poco y el papel perder las cualidades los alientes secos es el material habitualmente utilizado mucho más cómodo más práctico y bueno como hemos visto pues tenemos termoplásticos y termostables y los elastómeros que sería el caucho los termoplásticos repasando conceptos de materiales se ablandan con el calor no así los termostables de ahí su nombre y esto es una ventaja porque los termoplásticos pueden ser moldeados mientras los termostables nos pueden ya interesar porque solamente se moldean al calentar la primera vez desde la hora de fabricarlo y al enfriarlo ya no se habla con el calentamiento esto es importante porque debemos recordar que el conductor cuando lleva una intensidad importante puede llegar a calentarse y este calentamiento puede deteriorar e incluso modificar las propiedades del conductor entonces entrando en los termoplásticos tendríamos que uno de ellos es el policlorurú de vinilo el PVC muy utilizado y el polietileno normalmente el PVC es utilizado en cables de baja tensión tiene una gran rigidez dieléctrica y resisten los agentes químicos y atmosféricos es decir es un material bastante robusto que se puede utilizar sin ningún tipo de problema en una gran cantidad de instalaciones este material tiene bastante uso además del de cables en los cuales no vamos a entrar ahora mismo y sí que pasaríamos a ver el caso del polietileno que también es un material bastante utilizado y aunque fundiría temperaturas más bajas aunque tiene unas propiedades eléctricas muy superiores además de poseer una resistencia de corrosión a veces se utiliza el polietileno reticulado este ya es un material termostable y veremos que hay muchos cables con la nominación XLPE que es polietileno reticulado que se utiliza que se obtiene a partir del polietileno clásico el polietileno que hemos visto antes pero un tratamiento posterior para hacer la vulcanización esto hace que la temperatura se pueda elevar hasta 90 grados en permanente y 250 en cruz ¿qué significa esto? significa que el cable permite que el paso de intensidad está puede ir aumentando y mientras no se alcance 90 grados estos alcanzarían la temperatura iría subiendo por efecto ohm a medida que cada vez aumenta la intensidad de resistencia aumentará y también el calentamiento del conductor por las pérdidas pues hasta no serán 90 grados el material ni se entera sino que seguiría funcionando en las mismas condiciones a partir de 90 grados sufrirá un deterioro si esta intensidad o este calentamiento dura mucho tiempo y otra cosa importante es que en el caso de cortocircuito en intensidades muy elevadas de miles de amperios el cable va a sufrir un calentamiento anormal que tampoco será duradero porque habrá siempre alguna protección que corte este cortocircuito lo que hará que la temperatura suba mucho pero si se consigue confinar en torno a 250 grados no habrá efecto significativo tampoco sobre el cable de la misma el cable a 250 grados de la misma si percibamos